bueno mi gente tuvimos que cortar el live del programa porque no se estaba escuchando al final ahí tuve que volver a entrar otra vez para el live así que yo espero que se pueda conectar nuevamente a ver si el problema del live se corrigió no sé cuál fue el problema porque no me escuchaban pero yo lo escuchaba ellos y venían y me acompañaban gracias por todos aquellos que estuvieron conectados enviaron su saludo apoyaron al programa dos villas morico de pura cepa quiero darle las gracias a todos a los payasos que se conectaron saludaron a las personas que enviaron sus saludos el público en general saludo para ellos ahora si llegó la espera la payasita esperancita gracias por indicarme que no me estaban escuchando pero ahora me escuchan ahora me oye así lo digo es que vamos a hablar tanto que se me agotó la batería así que saludo esperancita de parte de el payaso billarby miraba y así que saludo para para mí gracias a toda la gente que como yo dije es gracias a toda la gente que se conectaron los payasos que se conectaron el público en general que enviaron sus saludos apoyándome en este programa número 9 creo que y 9 o sea que el programa número 10 va a ser aniversario grande y posiblemente tenga una entrevista sorpresa ese día que a lo mejor lo anuncié en esta semana a ver que aquí voy a entrevistar así que a todos aquellos que se conectaron en la parte de pasado live que tuve que hacer este nuevo fue porque no se escuchaba así que gracias a todos ustedes éxito en esperancita gracias por conectarte gracias por el apoyo de fajardo puerto rico viviendo en florida que creo que va para una actividad así que gracias por lo que compartieron en live el programa y si todavía mando le está por ahí que se conecte pues me dejan saber de dónde y a toda la gente que está con esta bonita porque si se puede extender un poquito más de las dos a ver si se vuelven a conectar para despedirme correctamente del programa así que gracias a todos los que se conectaron en bien sus habilidades sus saludos si está conectado ahora a los payasos porque el programa de hoy es don villa es y fue dedicado a todos los payasos del mundo ángeles del cielo vestido de colores llevando alegría amor cariño a todos los lugares y a todos por igual saludo a tanque citó jamire saludo para él el payaso tanque citó dios te bendiga hermano vi tu vídeo donde te dejé cortarte el apoyo a los pacientes de cáncer eso vale mucho de corazón así que gracias a tanque citó por este videíto saludo hermanito saludo para mensaje a borrero saludos desde villalba mensaje a borrero saludos para ti a mi gente linda villalba edwin juic igual que está conectado también saludo para ti ahorita no me escuchaba en el otro live pues se ve que tuvo que ser el aire de otra vez así que saludo a todo mi gente de puerto rico vaya a subir al bien y don villa los quiere con todo el corazón estamos acá en eeuu esperando que pase todo esto de la pandemia para regresar a puerto rico y dar nuestro corazón nuevamente allá reyner a torre alvarado saludos de palestos catering saludo para para neto de palestos catering de juanaví así que saludo para él jonathan garcía saludo para jonathan dios te bendiga pensar a borrero saludos desde villalba saludos de saida borrero de villalba y toda la gente linda de villalba así que no estamos extendiendo un poquito más del programa de dos villas de uno a dos de la tarde los sábados porque ahorita me quedé sin audio y tuve que cortar para entonces volver otra vez a hacer el live así que saludo para carmen de jesús que está por ahí conectado hoy el programa en el otro live y este dedicado a todos los payasos ya que era la semana internacional del payaso del 1 al 7 de agosto y todo era de maya supuestamente ven con la nariz me ven con la moja del payaso villalba y mi sobrino para saludar a todo el mundo hable un poco de la historia del payaso villalba de villalba de gente de todos los payasos helado el origen el porque de la nariz enseñe una artesanía de una amiga mía que hizo de payaso pero mi güera enseñé mi afiche nuevo les invito al próximo programa el sábado si dios lo permite si no cambio de fecha donde voy a tener otra entrevista e interesante voy a entrevistar cada programa diferentes artistas de servicios de entretenimiento puede ser cantante o cualquier otro género de entretenimiento abrazos hermanos y felicidades gracias para esto reiner gracias abrazos para ti y bendiciones también para ti y gracias por conectarte y saludar a dos villas y en su programa dos villas boricua de pura cepa los sábados a la hora de la tarde así que gracias a todos buenas tardes y lo espero en el próximo programa de dos villas boricua de pura cepa chao y gracias nos vemos en el próximo con una entrevista exclusiva a alguien donde tú vives quien sabe así que saludos para todos ustedes bendiciones a todos los colegas payasos felicidades en su semana ok chao Dios los bendiga gracias a todos por el apoyo se les quiere vamos y y Gracias por ver el video.